Existen cientos de imágenes de creepypastas famosos, como la mujer maniquí, smile dog o el hombre de blanco. Pero ¿te gustaría saber cuál es el origen? ¿De dónde salieron estas imágenes? Porque estoy seguro que al igual que yo, has vivido engañado. En este video te voy a contar de dónde vienen estas imágenes. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Jason y el día de hoy les traigo un nuevo video para este canal. Este video en especial me emociona muchísimo, porque voy a hablarles del origen de los creepypastas más famosos. Yo sé que les va a gustar muchísimo. Así que antes de empezar, ya sabes, dale un like a este video y también suscríbete al canal, porque subo dos videos a la semana. Y ahora sí, después de todo esto, vamos a comenzar con el video. Te voy a mostrar algunas imágenes que son muy famosas en el mundo de los creepypastas. Y también te daré contexto para que sepas de dónde vienen, porque la mayoría ni siquiera tiene que ver con el creepypasta. Vamos a comenzar con esta imagen de aquí. Es llamada la inexpresiva o la mujer maniquí. La foto es muy conocida, estoy seguro de que la has visto. El creepypasta cuenta que en junio de 1972, una mujer apareció en un hospital de Los Ángeles. Esta vestía de blanco y venía cubierta de sangre. Lo raro es que los médicos decían que esa mujer no era exactamente un humano, sino un maniquí. Esta mujer estaba completamente tranquila, inmóvil. La trataron de interrogar, pero no decía nada. Además de que todos estaban de acuerdo que era muy incómodo mirarla a los ojos. Estuvo en la camilla durante varios minutos, hasta que de repente se puso muy agresiva y atacó a los doctores. Pero lo más inquietante fue cuando ella sonrió y se dieron cuenta de que sus dientes eran muy largos y puntiagudos. Le quitó la vida a varios doctores mordiéndolos en el cuello. Y al final, esta mujer solo se paró de la camilla y dijo, Yo soy Dios. Después de eso salió del hospital y jamás se le volvió a ver. Nadie supo quién era esa mujer. Bueno, ese es el creepypasta. Pero ahora, ¿de dónde viene esta imagen? Sí, yo sé que es un poco creepy, pero la verdad es que el origen no tiene nada que ver con el terror. Esta imagen en verdad es un paciente de maniquí que es utilizado en escuelas de enfermería. Ya que los alumnos que estudian esto practican primero en maniquís y después en personas. Sin embargo, antes estos maniquís tenían un aspecto un poco aterrador. Mira, este es uno de ahora comparado con la inexpresiva. Nadie sabe cuándo y dónde fue tomada la foto del creepypasta. Pero se cree que se tomó en una escuela de enfermería en Japón. Ahora, si conoces los backrooms, obviamente vas a conocer también esta imagen. El nivel 188 de los backrooms. El patio de las ventanas. En el mundo de los backrooms, este nivel es un gran edificio con una forma de pentágono. Pero lo más importante son las ventanas. Se estima que hay entre 90 a 200 ventanas en este nivel. La mayoría de estas están cubiertas con persianas para no dejar ver el interior. Pero si te acercas un poco, puedes ver que algunas están abiertas. Cuando apareces en este nivel, estarás en el jardín. Será imposible acceder al interior. De hecho, la imagen del nivel 188 es la única que existe que ha sido tomada desde dentro del edificio. Pero nadie sabe cómo se tomó esta foto. Este nivel es uno de los más conocidos. Da una vibra muy inquietante. Y muy liminal como cualquier otro nivel de los backrooms. Pero ahora te voy a contar de dónde viene en verdad esta imagen. Porque no, no fue tomada en los backrooms. Esta imagen es de un lugar real. Es del interior de un hotel en Reino Unido llamado Hotel Holiday Inn Express London Hetraut T4. Sí, tiene un nombre muy 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 largo. En este hotel fue donde se tomó esta famosa fotografía que ahora mismo es utilizada para representar el nivel 188. De hecho, algo muy interesante es que en estos últimos meses, algunas personas que han ido a visitar el Reino Unido, se han hospedado en este hotel solo para presumir que estuvieron en el nivel 188 de los backrooms. Comenta aquí abajo si te gustaría visitar este lugar. Si alguna vez yo voy al Reino Unido, claro que me quedaría ahí. La tercera imagen que te voy a explicar es esta de aquí. También es muy famosa. Es parte de un creepypasta llamado el hombre de blanco o el granjero. Este creepypasta habla de que esta fotografía de un supuesto hombre que vestía de blanco fue captada por un granjero. Que al verlo parado frente a su propiedad, decidió tomar evidencia y llamar al 911. En esta llamada, el granjero dice que hay un hombre que lo ha estado acechando durante horas fuera de su granja. Y que al parecer trae un cuchillo en sus manos. La policía lo trata de tranquilizar y le pide la dirección para poder ayudarlo. El granjero les proporciona la dirección, pero segundos después la llamada se corta. Se dice que el granjero nunca fue encontrado. Solamente la foto donde aparece el hombre vestido de blanco. Todo esto ocurrió en 1994 en Kansas. O al menos eso dice el creepypasta. Pero ahora te voy a contar el verdadero origen de esta inquietante imagen. Como las imágenes anteriores, esta tampoco tiene nada que ver con el terror. La verdad es que este es un personaje que salió en una serie de televisión llamada Doctor Who. Y no era llamado el hombre de blanco. En la serie se llamaba The Watcher o El Mirador. Se supone que era la manifestación de Doctor Who, por eso tenía un aspecto fantasmal. Estas de aquí son otras imágenes donde se puede ver a The Watcher desde otros ángulos. Pero ahora ya sabes la verdad. La cuarta imagen que te quiero mostrar es esta. Eyeless Jack. También es un creepypasta muy famoso. Este cuenta la historia de un joven llamado Jack Niras. Que por alguna razón desconocida fue usado como sacrificio por parte de un culto. Algo salió mal y se convirtió en un ser sin ojos que busca alimentarse de personas. La imagen de aquí muestra a Jack con una máscara. También existe una historia alternativa de esta misma imagen. Que dice que una mujer mientras sufría parálisis del sueño abrió los ojos. Y vio a esta cosa parada frente a su cama. A mi la verdad me gusta más esta segunda historia. Es más creepy pensar que durante un parálisis del sueño puedes ver esto. El origen de esta imagen viene desde 2009. Cuando en 4chan un usuario llamado Arnon publicó esta foto. Por años se creyó que esa persona había creado a Eyeless Jack. Sin embargo recientemente se descubrió que la imagen era de una artista llamada Pireit Cacho. No sé si se pronuncia así pero así se escribe. Esta mujer cuenta que ella no sabía que su arte había sido usado para un creepypasta. Ya por último, les dejé mi imagen favorita para el final. Creo que todos hemos visto esta foto. Smile Dog. Fue muy famosa hace unos años y también ha cobrado mucha relevancia en estos últimos meses. Con esto del fenómeno de animales actuando como humanos. Pues esta imagen viene de un famoso creepypasta llamado Smile.dog o Smile.jpg. Se dice que esta entidad aparenta ser un husky siberiano. Pero tiene una sonrisa muy inquietante. Este perro se encuentra en un cuarto oscuro. Y si pones atención también se puede apreciar una mano. La leyenda dice que cualquier persona que ve esta imagen pierde la sanidad mental. La única manera de deshacerte de esta maldición es enviar esta imagen a alguien más. Y otra cosa es que según este creepypasta, si no reenvías la imagen, esta cambiará completamente para verse aún peor. Ya que conoces la historia, vamos a hablar del origen. ¿De dónde viene esta imagen? Como ya te mencioné, existen dos versiones de Smile Dog. De la primera, que es esta de aquí, no hay mucha información. Lo único que pude encontrar es que muchas personas dicen que esa imagen viene de esta de aquí. Donde se puede ver a un husky. Pero después de photoshopear y alterar la imagen, quedó así. Yo no estoy seguro de que esta sea la imagen original. Y hasta el día de hoy nadie lo ha descubierto. Sin embargo, de la que sí hay más información es de la segunda. Hace dos años, en Reddit, un usuario publicó lo siguiente. Creo que encontré una de las imágenes que se usaron para hacer a Smile Dog. Los ojos y la expresión se ven exactamente iguales. Aquí nos muestra a un perro husky con la boca abierta. En esta publicación, todo el mundo está de acuerdo de que Smile Dog viene de esa imagen. Esa es la imagen original, pero con muchas modificaciones. De hecho, ahí mismo en Reddit, otra persona encontró el fondo que se utilizó. Es este de aquí. Y como puedes ver, es exactamente igual. Y por último, otra persona se encargó de encontrar la sonrisa de Smile Dog. La imagen utilizada es esta. Solo hace falta juntar las tres imágenes, saturar, añadir algunos filtros, contraste, todo eso. Y ya. Ese es el origen de Smile Dog. Y ese fue el video del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Cuéntenme si ya conocían de dónde venían las imágenes famosas de los Creepypastas. También díganme aquí abajo si les gustaría una parte 2 de este video. Porque en serio, me gustó muchísimo hacerlo. Y antes de terminar, ya sabes, dale un like a este video y también suscríbete al canal. Eso me apoya muchísimo. Y ahora sí, después de todo esto, nos vemos en el siguiente video. Adiós.